Para que la baile la PBL Dicen España En España los reyes, en ejito los faraones Siempre tus fieles seguidores La Pelusa María Ya presentes Sonido Pelusa De Casandos, Chamaco Taro La Diana y la Carla Chiquencita, Yeisencito, cariñoncita La Becky, la China La Becky Todos los que representan La Pelusa María Todas las chicas tóxicas Hoy conmigo Dicen Cero por cero, cero Todos los pitubos siempre primero Esa pinche mafiota azul Siempre primero Todos los hijos de nadie Todas las PBL Todas las 5, 2 Van colores Todos los pitubos Es frágil, cachorro El Tally El Tally El Tally Baraja Es Pugui Santana El Tlaco Barajito Popote El Roca El Celino El Morojo El Morojo Pepe, no Y Ratero La Banda de Antaño El Zapata y el Cacho El Cegoño Pitubo Maldita Mafia Azul Bonitos Son mi razón de ser Poguitos Bonitos Súbele 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 Jorguito Súbele 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 al monitor Jorguito Dice Ya venimos Ya llegamos Dice Todos los infamosos del barrio Es el Limpi El Roca El Chino Junior Spidey El Tulso Yoyo Gaspari Es el Kike Sbate Yota Chicago Alexito Quintana Snoopy Es el Galeano Tazmania El Amigo José Es el Cuentero Spidey Osso Matatán Y el Spidey Son dinero Todos los que me faltaron Dicen el Slippi Hoy con quién Hoy con quién Dice Chilante TNM Siempre con Chilante Van y Ford 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 Dicen Muchos dicen Cielos mejores Muchos dicen Cielos número uno Hoy venimos Contigo A mandarnos Un saludo Toda la pinche banda Poderosa La más cabrona Scrappy Boy Dj Es Nelson Escobar Famosísimo Olivares Angelito Pilar Eschilpa Azteca Churumay Guevara Loquito Lo dice Dj Nato Siempre contigo Si ves Dice Ya presente Los Fantásticos De Nueva York Para Osi El Kevin El Tato El Lupe El Chino Emily Daisy Flaka Sonido Fantástico Sonido Choco El Fantástico El Seyeng Los que faltaron Fantásticos De Nueva York Somos Dice No somos La gran familia Mucho menos Todos los pitucos Black 52 El Seyeng Colores Y el Scrappy El Maravilla Bueno pues queremos Solar el Roca Para la Chilanguita Para el Blanco Para el Lodi Para la banda De Conarico Nueva York Y de Yelsey Toda la 5-2 Toda la PMP Que nos acompaña Para el Niño Leiva Que ya llegó Y de Yelsey